¡Muy buenas y bienvenidos al canal! Soy Saku y hoy estamos con un nuevo vídeo de Oscure. Vamos a ver qué tal se nos da porque yo creo que hoy terminamos. ¡Oh, Dios mío! Virgen Santísima, de repente. Saltó el teléfono. A ver, pues eso gente, estábamos aquí cargando partida porque teníamos que intentar pasarnos el juego. Un juego que al final, pues, más o menos son unas 4 horas, aunque hay que tener en cuenta 4 horas 41, 6 horas a lo mejor de juego porque a nosotros nos han matado varias veces, ha habido que explorar muchas cosas, ha habido problemillas por medio, ha habido enfados, disgustos, cosas así negativas. Pero bueno, no sé qué teníamos que hacer. Una vez más, una vez más, la inutilidad. ¿A dónde cojones tenemos que ir? ¿Qué es lo que nos dieron? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué teníamos? ¿Qué habíamos hecho? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacemos aquí? No sé qué cojones tengo que hacer. Vale, sé que estábamos en el centro, sé que teníamos las estatuillas. Eso sí que lo sé. Pero... ¡Ah, la biblioteca! Puede que tuviésemos... No, ¿a la biblioteca? Tengo alguna llave de algo yo por aquí. ¿Dónde cojones tenía que ir? El rollo de cinta ya lo vimos, ¿verdad? Creo que sí. O no. O no vimos el rollo de cinta. A lo mejor teníamos que ir al rollo de cinta. No, las estatuillas. Las estatuillas no las usamos. ¿Por qué necesitábamos las estatuillas? ¿Qué tengo que hacer? Shannon, a lo mejor tú sabes qué es lo que tenemos que hacer. Muy bien, vamos. ¿Cómo se hacía su técnica especial? El pasadizo está cerrado. Sin duda hay algún mecanismo oculto que podemos activar. Eso. Eso es lo que me quería decir. No, pero ¿dónde grabé? ¿Qué es lo que hice? Hice una puerta, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya me acuerdo! ¡Ya me acuerdo! ¡Ya me acuerdo dónde estaba! ¡Ya me acuerdo! Vale, vale. Por un momento estaba ahí rayadísimo diciendo ¿Dónde cojones era esto? Pero ya está, ya está, ya está, ya está. Ha habido un momento de confusión, ha habido momentos de duda. Eh, no, Shannon, 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 Shannon. Que no, que no, que no, que no. ¿A dónde vas? Espérate. ¿Dónde está mi colega, el de las cerraduras? Aquí. Vale, te sigo. Tú pa' acá. Vale, ya está, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Es que digo, ¿en qué punto, si estamos aquí en medio, dónde lo habíamos dejado para que esto fuese de esta manera? Pero ya está. Era por aquí, que si os acordáis, habíamos conseguido encontrarlo de la palanca esa que no tenía ni idea yo de dónde cojones estaba la palanca. Si he cargado bien partida, claro. Si no he cargado bien partida, ya otra cosa. Y entonces, eh, tendríamos que ir al final, porque eso, no, pero eso habría, eso habría camino. Mierda. O sea, esto me llevaba al jardín, pero hay otra forma de llegar al jardín que no es una basura y no me implicaba 500 moriciones por segundo. Esto me lleva al jardín. Pero yo no quiero ir al jardín. ¡Ah, por cierto! Bueno, sí, sí, que quiero ir al jardín. ¿Qué cojones? ¿Os acordáis de esto? Clicqué para ver más o menos cuánto me faltaba de vídeo y yo juraría que yo esto lo intenté o si no, la verdad es que muy torpemeandé porque es muy lógico. Era darle una hostia para conseguir la escopeta. Que es una escopeta más. Pero, que oye, que yo qué sé, que pa'lante. Por aquí es que ya te digo, yo tengo que dar toda la vuelta. O sea, vaya bobada, pero me sirve esto, me es muy útil para el tema logros. Porque hay un logro que es conseguir todas las armas. No sé si las estaremos consiguiendo o no. No sé si nos estaremos... ¡Qué susto, coño! No sé si nos estaremos dejando cosas o no, o qué es lo que pasa. Pero, por lo menos, eso lo hemos conseguido. Y ya es una menos, una de las armas. ¿De dónde cojones estaba esto, tío? Había una zona que coincidía con algo. ¿Pero qué era? Porque yo esto, voy por aquí, pero le di la vuelta a algún sitio, por la residencia, a lo mejor eso que hay por ahí. Eso que hay por la derecha, justo en dirección contraria a donde hemos venido. Pero bueno, que a ver, que estoy satisfecho de haber venido por aquí, aunque me he equivocado de camino, porque no me acordaba que es verdad, que teníamos que hacer esto. Si queríamos el tema de los logros. Porque no sé si haré guía o no, no creo, no estoy seguro. No sé si haré algo, no haré nada con este tema. ¿Por qué? Preguntará usted. Porque la mayoría de los logros son... son de pásate el juego en modo difícil. Pásate el juego. Eso es la mayor complicación que tiene esto. Realmente no tiene mucha más historia. Luego sí que es verdad que hay el de conseguir todas las armas, dependiendo de la obviedad que sean de los sitios. Por ejemplo, yo aquí me podría haber dejado una tranquilamente. Dependiendo de eso, pues, hombre, sí que es verdad que a lo mejor ese logro sí que podría ser mencionado. No sé si habrá alguna zona específicamente buena para conseguir. Hay un logro que es lanzar con una granada y cargarse a tres enemigos. Pero claro, hay otros que son... mata a 150 enemigos con armas de fuego. Pues ahí, ¿qué le voy a hacer yo? ¿Qué hacemos? O sea, muestro en el vídeo... No estoy yo seguro de si hacer una guía de logros de esto, no. O sea, yo que me conseguiré los logros, eso vamos, está clarísimo. Pero que haremos una guía ya es otra cosa. Entonces no lo sé. A ver, tiene que ser por aquí. Que ya te digo yo que es que no me acuerdo. Voy jugando cada dos mil años y entonces pues uno ya no se acuerda. Eso sí, yo creo que hoy nos lo pasamos. Yo pienso... Mira, si no brilla ni nada la hija de puta. Y lo de por aquí está todo conseguido, ¿no? Pues no, no está. Una bebida energética. Pues a lo mejor sí que había que echar un vistazo. Aquí ya no queda nada. O ya no, porque ya no hay nada más. Pero bueno, voy a mirar por si acaso. Es que aquí estaban todos los monstruos. Digo, si le doy toda la vuelta, menudo pifostio. Nada, nada, quita, quita. Así que por eso mejor... Tirar de esto y fuera. Eso sí, el compañero... Recuerdo que andaba un poco escaso de vida. Que lo he mirado antes justo. Cuando he dado aquí al SELEC y me he puesto a buscar cosas a ver si veía algo. Este está un poco jodido de vida aquí el socio. Así que que a lo mejor se tome uno de estos no nos vendría mal. Y no sé cómo andas de esto. Tú andas 10 de 40, vas bien. Y tú andas 7 de 33, vas bien. Sí que es verdad que a lo mejor el tema munición me podría interesar. Sí que es cierto. No es menos cierto que sí que me podría interesar. Darle a lo mejor la escopeta. A lo mejor sí que podría ser interesante. A lo mejor sí que podría ser interesante. No te voy a decir yo que no. ¿Cuántos de guardado tengo? Solo uno. Porque habrá que tenerlo en cuenta para en qué punto dársela si hay un jefe final. Que lo habrá, obviamente. A ver, es un juego de... No hay más bichos, no hay más bichos. Vale. ¿Esto qué son? De escopeta, bien. Porque si fuese... Es que claro, si uno tiene la escopeta y podemos ir de seguro uno con escopeta y otro pistola... No malgastamos. Pero claro, si van los dos con escopeta se lo van a fundir, pero con un ímpetu y unas ganas... Estoy seguro de que aún queda algo. Que vas a flipar. Entonces no me interesa. Espera. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Más balas de escopeta. Perfecto. Y ahora recarga. Que sabemos lo que pasa. Que sabemos lo que pasa. Recargar. Que en este juego me han pillado más de una vez. Descargado. Y luego ponte a recargar tú en mitad de una pelea. Luego tú en mitad de una pelea te pones a darte de hostias. Ahí, ahí. ¡Pap, pam, pam! Meten las balas en mitad de la pelea. Cuando se supone que te tienes que partir la cara. Vale. ¡Eh! Que alguien ha soltado gruñidito. Ah, aquí es donde estuvimos con Kenny al principio, ¿no? Entonces aquí tiene que haber monstruos, ¿eh? Tiene que haber monstruos tochos. Aquí están las jaulas. Es verdad. Anda, no hemos consagrado nada todavía. Pero tiene que haber un monstruo. Es que tengo que ir así por si acaso. Es que le estoy oyendo, tío. Ahí estás. Hay dos, ¿eh? Recargar. Toma esto. ¿Qué hace? ¿Pero por qué tarda cuatro putas horas? Pero. Cargar partida, tío. Es que de verdad. Esto es una de las cosas que, ¿ves? Es que esto me molesta mucho. O sea, ha tardado 32 putos años. Vale. Pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Ya digo. Yo así con este juego tengo mis más y mis menos. Con algunas de las decisiones. El tema de la vida es que es muy exigente. Pero en el mal sentido. O sea, porque no sé. No te da facilidades para curarte. Tienes que estar aquí. Si mueves un botón. No sé. Se me hace muy ortopédico en ese sentido. A ver. ¿Dónde está? Plano. Plano. Contra plano. Y por aquí. Por aquí tenemos que ir ahora. Y luego por el otro lado hemos dicho. Dirección contraria. Bueno. Ha sido un comienzo desafortunado. No pasó nada. Pero ya digo. Esto es algo que me molesta mucho del juego. Porque no te dan una tecla rápida de cura. Porque lo tengo que tener aquí. Pero a poco que me mueva. O sea, si yo cojo esto aquí. Digo. Ah, me cura. No sé qué. O me quedo quieto totalmente. A expensas de cualquier bicho. Para que me puto destruya. O por propio dedo. Que se mueva. Porque se tiene que mover. Porque a lo mejor me estoy moviendo cuando me quiero curar. Pues entonces ya pierdo el punto de vista del elemento médico. Y ya no me puedo curar. Entonces eso es una puta mierda. No está bien. No está bien. Eso podría estar mejorado. O por lo menos podría haber una tecla rápida. Que no sé si eso. En la época también en la que esto es juego. No me va a poner a lo mejor exigente. Pero sí que es verdad que yo creo que han querido meter muchos elementos que están muy bien. Pero lo han complicado tanto con estos cambios de objetos y todas estas cosas. Que la idea, repito, es muy buena. Pero me parece que lo han complicado un poco de más. Y eso pues sienta regular cuando falla. Pues molesta. Yo creo que le vamos a dar al chaval este la escopeta. Porque teniendo en cuenta lo fuertes que parecen ser estos bichos. A lo mejor nos interesa. Vamos a ver. Al grupo. Y así nos ahorramos este trayecto. Y tiramos por aquí. Y ahora ya cuando estemos ahí abajo. A los primeros bichos. Ya hemos visto que nos los podemos cargar. Pero como van a venir los otros putos monstruos en lugar de pistola que vaya con la escopeta. Estoy yendo bien, ¿no? Pues no, no estoy yendo bien. ¿Hacia dónde estoy yendo? No. Yo creo que así. Pero bueno. Tengo que estar atento. Ya digo también del juego. De todo esto. Porque como tengo que jugar en modo pantalla completa. Estamos en directo, gente. Por si no lo saben, hacemos directo en Twitch. Así que pueden buscarlo. Tienen un enlace abajo ahí en la descripción. Entonces tengo que intentar estar atento de que todo vaya en orden. Porque como se haya jodido alguna cosa del OBS o alguna historia, yo no me entero. Vale. Venga. Vamos allá. Esta vez a ver si puede salir bien, por favor. Porque es que luego hay un logro que es que te sobrevivan todos. Entonces, a ver. El logro en ese sentido es fácil si vas cargando partidos. O sea, si vas a pensarte, bueno, pues a ver qué ocurre. Pero claro, tampoco vas a ir con uno solo. Dices, este juego está hecho para ser modo cooperativo. Ya, pero mientras no sea cooperativo obligatorio, a mí me tienes que permitir jugar bien. En ese sentido. Me da igual que esté pensado para el cooperativo. Si me vas a dejar un modo individual, tiene que funcionar. Y sí que es verdad que la I a veces, ya digo. No me está desagradando el juego en extremo. Sí que me está gustando. Uy. Me parece que está interesante, ya digo. Y que plantea muchos conceptos chulos. Cógelo tú. Porque ahora te voy a dar una escopeta. Crack. Había dos bichos, ¿no? No había dos bichos. Sé que aún queda algo. Ya decía yo, digo. Si había dos bichos. Coge esta también. Y ahora, porque además es eso. Luego te salen de la nada. Me va a salir por el otro lado. Me va a salir por la espalda. A ver un momento. Que verifique que ya digo que todo esté bien. Que todo esté funcionando. Porque tengo que estar con tres mil ojos de que esto tire. Porque si no, problemas. A ver. Sí, yo creo que sí. Yo creo que está todo en orden. Porque ya digo. Alguien decidió que el juego tenía que jugarse en pantalla completa por cojones. Vale. A ver, amigo. Te voy a dar la escopeta. Dar. Tienes ahora una escopeta. ¿Vale? Tienes escopeta. Lo estás viendo. Lo estás viendo que tienes una escopeta. Y. A ver. Tienes además. ¿Tú por qué tienes una granada? ¿Tú por qué tienes una granada? Recargar. Oye, pero ¿qué pasa? Que no. Ah, que no tiene balas. ¿Cómo que no tiene balas? Eh, eh, eh. Pero ¿y las balas que yo he conseguido? ¿Qué pasa? Dos de cuarenta y siete. O sea. O espérate. Es que solo tiene. Solo tiene para dos tiros. Qué puta mierda, ¿no? A ver. Son escopetas distintas. Vale. Puede ser. Puede ser que por eso. Pero no sé. Qué lamentable. Dar linterna. Si tuviese una linterna estaría bien. A ver. Vamos a darle una linterna al chaval. Vamos a darle una de buena calidad. Dar. Quiero yo pensar que va a disparar más de dos veces. Es que me da miedo que ahora se ponga a fallar. Creo que ese dos de cuarenta y siete. Entiendo yo que tiene cuarenta y siete tiros. A ver. Tú. Tú. Tu escopeta. ¿Dónde está? Aquí. Vale. Tiene la escopeta. Siete de cuarenta y cuatro. Entiendo. Pues entonces solo dos tiros. Y recargar cada dos tiros. Hostia. Qué puto dolor, ¿no? No. No sé si darle otra cosa mejor. Le doy el revólver. ¿Y que vaya tirando de revólver? Por lo menos son seis tiros. Y digo yo que quitará más. Le voy a dar el revólver, socio. Porque si no... Entiendo yo que el revólver quitará. Quiero pensar. A ver. ¿Y tú? Revólver potente. Quiero pensar. Pegar linterna... Al revólver. Vale. Entiendo yo que con esto vamos bastante fuertes. En comparación con lo de antes. Bueno, mira. Me voy a poner directamente el botiquín. ¿Está recargado todo? Está recargado todo. Vale. Vamos allá. Espero que no haya problemas. Espero que no haya problemas. A ver. Vamos. Sígueme. Y me ayudas, ¿eh? Me ayudas. Buena ayuda. ¿Qué me estás haciendo, crack? Dispara un puto tiro, socio. Recargar. Dos años, ¿eh? Vamos. Me dejé hostias. Y ahora, curarse. Y tú... Curarse. A lo mejor podríamos haber pasado corriendo. Pero como no sé qué cojones nos vamos a encontrar aquí... Pues bueno. Está recargado. Está recargado. Ahora sí. Vale. 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 Pilla uno de estos. Y antes de entrar en esta zona... Botiquines. Bien. Mira. Justo lo que he gastado. Justo lo que he gastado, además. Perfecto. Vale. Vamos para allá. Buenas, Calvi. ¿Qué tal? ¿Cómo que no...? ¿No ves tú el chat? ¿No le veías tú? Yo a ti sí que te... Sí que te veo. Lo que pasa es que como lo tengo en modo ventana... Lo tengo que tener en otros lados. Vale. Por aquí no tengo que bajar. Aquí arriba había una pistola que entiendo que ya no está. Aquí ya no queda nada más. Y aquí ya no queda nada más. Ok. Pues por aquí que nos llevaba al subterráneo. Habría que ver en qué punto, tío... Es interesante meterle un guardado a esto, ¿eh? Habría que ver en qué punto. Si me diesen un CD, grababa... Mira. Pues grabamos ahora que nos quitamos a los dos tíos estos. Es que ya tiene que estar, ya digo, el juego al acabar. Hoy no sé si acabaremos muy pronto. Si acabaremos muy tarde. No lo sé. Porque todo depende de cuándo terminemos el videojuego. Si a mucho tardar, a las tres cortaríamos. Entonces, si antes de las tres lo tenemos, pues ya está. Lo tenemos. Si más tarde no, pues no. Ya está. Para otro día será el directo. Pero sí que me gustaría acabarlo hoy. ¿Qué es esto que he pillado? Una cinta adhesiva, ¿vale? Y estos papeles... A ver. No se veía, pero creo que era cosa de mi internet. Pues no tengo ni idea. No tengo ni idea. Asunto 22. 17 de febrero. Edad 17 años. Negativo. Preparación para la prueba número 1735. Preparación en condiciones estériles. Durante 50 horas a 37 grados. De 7,2 mgm L. De XGM y 10 mm. De... 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 Bah. Mierda. De fosfato con no sé qué. De inyección de tal 72 horas. Tiempo de espera. Antes de la inyección del tratamiento. 20 días. Nivel de patología. Nivel 3. Metastásico. Metastásico. O sea que... Vale. Pues con este tendría también algún tumor. Reacción de tratamiento. Diagono. Estado general. Patología estable. Temperatura 33. Estado general. Patología inestable. Bla, bla, bla. Muerte del sujeto. Conclusión. En el hombre. La apoptosis de los pericitos. Inducta por el XGM. Se conduce mediante la inducción de una tensión oxidante. Esta tensión se debe controlar. Bueno, no sé qué me está usted hablando, señor. Pero vale. Aquí ya no queda nada más. Nada más. Aquí ya no queda nada más. Pero hemos metido un buen guardado que nos es bastante útil y bastante simpático. Nosotros hemos entrado por esta, ¿verdad? O hemos entrado... No, hemos entrado por esta. ¡Puta madre! Bro. Cuidado. El Avengers. Espera, ¿es esta la que...? Vale, por esta es la que habíamos venido nosotros. Entonces... Sí, Shannon me va... Bueno, a ver. Shannon ha sido útil, ¿eh? No voy a rasguear con Shannon porque para un día que ha sido útil... ¿Qué es esto? ¿Por qué estás mirando hacia abajo? Ah, los papeles. Vale, vale. Que digo que... Porque... Por aquí y por el otro tenemos el camino. Por aquí es donde... Ah, no, vale. Digo, se parecen mucho las jaulas. Ok. Veo muchas cosas por aquí. No sé cuál de los dos caminos es el bueno, entre comillas, por así decirlo, o el malo. Es repugnante. Pero ¿qué le ha pasado a esta pobre persona? Este es el que nos encontramos nosotros, ¿no? Este es el que estaba sentado ahí en la silla. Pobre chaval. Estoy seguro de que aún queda algo. Mucha planta veo aquí, ¿eh? Muchos Resident Evil 2. No sé. Del Avengers, a ver. Hay mucha mala crítica. Pero sí que es verdad que lo estaban como dando muy barato o gratis o no sé qué. Si cogías el de Vengadores, ¿no? No está mal, pero no me gusta Hulk. Me da la sensación de que es igual de resistente que una copa de cristal. Y Thor me parece muy divertido. No lo sé. O sea, es un juego que ha tenido como muy malas críticas. Pero no sé hasta qué punto realmente luego se ha tirado de hate, a lo mejor un poco. Si realmente está justificado. Digo, esto se tiene que poder mover. Pero no sé hacia dónde. No, por aquí, por aquí no. Para el otro. O sea, a ver. Que tiene cosas malas debe ser un hecho. Y debe ser, no sé, lo del modo historia, los micropagos o cosas así. No sé muy bien. Deben de tener cosas que está un poco feo. A ver, esto lo he movido habrá servido para algo. Quiero pensar yo, ¿no? ¿O qué? ¿O no sirve para nada haber movido todo esto? Pero bueno. O sea, sé que aún queda algo. Muevo esto y debajo no hay nada. Me estás vacilando, videojuego. Esto no lo mueve más, ¿eh? Y aquí no me dice que haya nada. No sé. De hecho, me atasco si hago eso ahí. A ver, vamos a llevarlo para el otro lado a tope. A ver si es que yo me he equivocado antes y se podía un poco más. ¡Ajá! Este es el tope. Pues... Es una mierda para mí, ¿eh? No sé. No sé qué es lo que pretende esto. No lo entiendo. No lo entiendo, no sé. No sé si... Me estoy dejando algo y no sé dónde. Pero no sé si es que quiere que abra alguna mierda. ¿O este le puede mover también? No. ¿Qué cojones me estoy dejando? El gancho este, a ver, es que está pidiendo guerra, pero no sé. A ver, ¿esto dónde nos lleva? ¡Uf! Una sala roja. Vale, aquí hay bichos de laverno. Se le ha tirado mucho hate, pero es verdad que muchas misiones son absolutamente difíciles, pero es un juego tipo Destiny, así que ha subido niveles. A ver, ¿y por aquí? No sé, ya te digo. Yo creo que le ha caído un poco de masos, así que es verdad que debe de tener fallos y problemas y cosas. ¿Esto es el... Este es el despacho donde tuvimos que hacer lo del mapa? ¡Ostias! Creo que sí. Sí, pues yo no sé el que queda, socio. Yo no sé qué queda. Revisemos este cuarto, a ver si lo encontramos. Por aquí ya ha estado, ¿no? Esto aquí ya hemos estado. Esto es, imagino... Aquí ya no queda nada más. Claro. El edificio. Pero entonces no sé por cuál de los dos caminos tengo que ir. Esto es edificio normal, ya la escuela, la biblioteca. ¿Y podríamos haber venido por ahí desde el principio en esa trampilla? ¡Joder! ¡Qué torpes! ¡Qué torpes os andáis, muchachos! Si solo llevaras uno o dos personajes. No sé, luego el de guardianes... ¡Joder! Que quería dar a ver si había por la jaula o algo. ¡Socio! ¡Para atrás! Luego está el de guardianes de la galaxia, que no sé. Debe haber entrado bien, ¿no? O por lo menos de momento parece como mejor en ese sentido. El tema está en que me estoy dejando aquí. Me estaré dejando además un arma. Lo cual me toca los cojones, porque a tomar por saco el logro. Pero no sé qué pasa. Estoy seguro de que aún queda algo. ¡Coño, tío! ¡Que no entrabas! Socio, que me he movido por ahí, me he estampado contra la pared 24 veces y has sudado de mi culo. ¡Compañero! Ten un poco de decencia y pídeme perdón. ¿Qué es esto? Un láser. ¿Pero un láser de qué? Un láser de disparar. De que yo hago piu-piu. ¿De qué hago piu-piu? Vale. Entiendo yo que esto... ¡Coño! ¡Eh! Vale, hemos pillado todas las armas. Entiendo que este es el logro de todas las armas. Vale, 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 vale. Esto no sé. ¿Les será útil a lo mejor para los bichos? ¿Les corta? ¿Les hace algo? No sé. Bueno, vamos a tirar nosotros mientras tanto de escopeta. Que estoy bastante cómodo con ella. Y ahí hay un pilotito rojo que está tal, pero no... No parece que haya nada. Estas jaulas seguramente encerraban a sujetos de estudio. Efectivamente. Pero tenemos que tener pena por la enfermera que murió después de haber hecho eso con los alumnos. Hay que tener mucha pena por ella. No te jode. Vale, aquí no hay nada más. Efectivamente el chico no engañaba. No hay nada más. Parece que se... Sí, eso es mucho también lo que se ha comentado. Como que a lo mejor ya de esto han espabilado un poco. Y ya han hecho unas misiones más... Más acorde a lo que se podía esperar de un juego de este estilo. Sin tener que estar, pues eso, con tanto de subidas de nivel. Con todas estas historias y todo. Que no sé si habrá que subir y tal. Pero no enfocado en ese juego como servicio. Casi que da un poco la sensación que es... Espera, no, no, no. Hemos venido de aquí. Entonces la otra puerta que había aquí cerca. Vale, hay que cargarse aquí a los bichos ahora, ¿eh? Por lo menos tenemos guardado. Sabemos. Sabemos qué es lo que pasa. Qué es lo que nos vamos a encontrar. A disparar. ¿Hay más? Vale, este se había comido la hostia. Ya está curado. Coño, qué susto. Creía que como ha habido un bote ahí... Más escaleras, pero tío. Sí, claro. Nunca. Las de marihuana nunca las has visto. No te jode, mentiroso. Trae una de estas. Venga, ¿qué más hay por aquí? ¿Qué más hay por aquí, chaval? ¿Qué más puedes encontrar para mí? Estas plantas, estas plantas... Eh, espera, ¿arriba? No ha aparecido como que arriba... Ah, mira, vale. Al lado de eso... Vale, no era el ventilador. Al lado de esto hay algo. Botiquín. Vale, bien, venga, venga. Pues a ver la escalera primero, a ver a dónde nos lleva. Pero vamos, yo le vi un poco a Alex el capo porque tampoco quería spoilers. Ella sí que sabe pelear. Eh... No sé qué está... Ah, sí, vale. Uy, joder. El de guardianes, se le estuve viendo un poco a Alex el capo que tuvo problemas porque por lo visto no le funcionaba el mando por no sé qué motivo. No se lo reconocía. No tengo ni idea. Decía que no sabía si era un bug suyo, si era un bug general. No tenía ni idea de qué cojones pasaba. Esta silla está inutilizable. Es que no sé cuál de los dos caminos es por dónde se pasa y me apetecería ir con mucho cuidado. Uh. Uh. Es que puede que se pase por aquí, tío. Porque... Es que por dónde se pasa de todos los lados. Por aquí hemos tenido unas puertas que nos han llevado a... A las profundidades. Y hay un disco de guardado, que eso suele ser señal de por aquí. Y por este lado... Es que no sé por dónde cojones se va a pasar. Uy. Esto también tiene una zona como súper abierta, que dices, por aquí te vas a las profundidades del infierno. O sea, que no sé cuál de los tres caminos es el de pasarse. Para no ir por él e ir por zonas fecundarias. Pues eso, que tuvo como problema un bug y luego le vi a... Al Sopas un poco en Chiclan and Friends. Le estuve viendo también un poco jugar. Creo que fue al Sopas. Creo que fue al Sopas, ¿no? Sí, ¿no? ¿O a quién le vi yo? No sé. Bueno, le vi a alguien. Creo que este es el que a lo mejor menos pinta tendría de ser. No sé. A ver, que aquí hay monstruo. Pero espérate, porque aquí hay puerta. Me cago en JIT. Me han dado un golpe. No me ha quitado vida, apenas. ¿Qué zona es esta? Vale, espérate. Esto... Esto por aquí hemos estado ya. Es la primera puerta a la izquierda, ¿eh? Esto es un jaleo ahora. Recarga. Y recarga. Venimos de esta y la primera a la izquierda. Vale. Esto conecta. Esto conecta. Vale. Vale. Esto conecta. Perfecto. Por lo tanto, vamos a ir a parar al mismo lado. Por este sitio. Un problema que tengo con este juego es que se notan los niveles que se van a reutilizar a la legua. Porque son escenarios enormes, pero vacíos. Son sin coleccionables, sin detalles, pero si estuviera en el escenario genérico número 20. El modo de historia está chulo, pero me sueltan en un mapa de un kilómetro por un kilómetro con una flecha. Y de desvías no encuentras nada. Ya te digo. Me da a mí que le ha caído un poquito más de hate. Que tiene problemas. ¿Eso es un hecho? O sea, eso yo creo que es indiscutible teniendo en cuenta como tipo de reacción de la gente y demás. Yo creo que es un hecho que tiene problemas. Porque cuando el río suena, agua lleva. A ver. Ayúdame, bro, ¿no? Vale. Hay más bichos. Estoy gastando muchas balas. Aquí ya no queda nada más. Pero aquí ya no queda nada más. Y esta zona, por ejemplo, la conozco. Coño de su puta madre. Oye, mira. Yo no voy a seguir gastando balas aquí a lo idiota, ¿eh? Lo siento mucho, pero ya he gastado suficientes. Bueno, puedo entrar aquí. Darle a ver si me dice. Aquí no queda nada más. O me dice algo. Aquí la estrategia videojueguística. Estoy seguro de que aún queda algo. Vale, queda algo. Queda algo. Que quería comprobarlo porque digo. Y ahora sí. Voy a probar. Hostia, ¿se va gastando? Eh, que se me queda almacenado. Se me queda almacenado. Qué cabrón. Yo creí que bajaría. Que sería como la linterna. Uf. Eso es problemático, ¿eh? A ver. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo? Pensar. Me tienes que ayudar, ¿eh? Me tienes que ayudar, bro. Hostias. Hostias. Sal fuera, sal fuera, sal fuera, sal fuera. Sal fuera, sal fuera. Sal fuera. Ahí ha sido una hostia tan estúpida que me he comido. Mira, paso. Paso. Usar. ¿Cómo puedo? Usar. Nunca me había sentido mejor. Ahí ha sido una hostia estúpida. Como tengo que cambiar el arma. Como hay que cambiarle. A ver. Revolver potente. Recargar. Tú. Es que le he puesto la pistola. Vámonos. Vámonos de aquí. Es que esto es muy laberíntico, tío. Esto es muy laberíntico. Puede ser que tengamos que ir por ahí. A lo mejor ahora nos dicen que vayamos. Sé que aún queda algo. Tiene pinta de que por aquí, de hecho, no se puede ir. Esto lo había visto. He dado a la X. No sé si... Estoy seguro de que aún queda algo. ¿Qué quieres ir? ¿A dónde quieres ir? ¿Gira la cabeza para algún lado, chaval? No, no. Nada que forzar por aquí. Sé que aún queda algo. A ver. ¿Qué es lo que te queda? Pero aquí no hay nada. Hombre, estaría gracioso que me lo pusiesen ahí tapado, ¿no? Esto. No. ¿Qué queda? No le veo girar la cabeza ni nada, tío. Es que esto tiene pinta de que es algo, ¿no? Esto que hay aquí. Pero no. Bueno, y de verdad. Tenemos las estatuillas desde hace 22 años. ¿Qué dices que te falta? Es que no sé. Te falta algo, pero no... La cámara no me ha hecho nada por arriba. Esto. No. Tampoco. Joder, pues no sé a qué se refiere. Aunque falta algo, ¿eh? El otro tampoco mira para ningún lado. Estoy seguro de que aún queda algo. No sé a qué se refiere. O aquí hay que venir más tarde o no sé a qué cojones se refiere. Con todo el respeto y todo el cariño. No veo nada. Vamos a ir por la parte de abajo. Vamos a ir por la parte de abajo y creo que voy a guardar por si acaso. Hemos perdido mucho ahí de forma estúpida. Aquí ya no hay nada más. ¿Qué es esto? Hostias. Que quería yo guardar. Que quería yo guardar. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. Espérate. Guardamos. Vamos a guardar aquí. Muy bien. Está guardado. Venga. Y ahora ya si nos matan, por lo menos esto está. Hemos perdido muchas balas. Pero bueno, íbamos bien. A ver, porque este es otro bicho de estos. ¿Qué es esto? Necesitamos algo para activar el mecanismo. Esto... Tiene que ser lo de... Lo de las estatuas, ¿no? A ver. Hay que... Cebarle un poco para que se mueva. Eso sí. ¡Oye! No me times, ¿eh? Hijo de puta. Es que le va a dar... Es que, hombre. Cargar partida. O sea, no me pienso comer este golpe. O sea, no me pienso... Me da igual. Es un golpe. No me lo pienso comer. O sea, si no se va a quitar la puta mano en ningún momento... No sé qué quieren que haga. Que me lo expliquen, por favor. A ver, tú... No sé. Quédate aquí. Porque si no... No sé cómo forzar... A este señor. Eso es. No sé cómo forzarle, tío. Si le golpeo aquí... ¿Qué pasa? A ver. Cargaré 40 veces partida, pero es que no sé. ¿Puedo tirar de...? No tengo bate. Ah, sí. Y bueno, ¿qué pasa? Tengo que dar en la cara. Si no, no me puedo dar. O me meto aquí o no le puedo dar. Cargar partida. No te jodis, que no. Que no. Que no. Que va a ser que no. Venga. Otra vez. A ver, que tú tienes... Que a lo mejor realmente se puede venir por aquí... Y todas estas historias. Pero que no me... No me mola este rollo. Tío. Joder, hay bichos. A ver. Esto puede ser que conectase... Nada que postar por aquí. Sé que ahí queda algo. Hostias. Granada. Por saber dónde me lleva esto. Esto es muy laberíntico, tío. No sé dónde cojones hay que estar. ¿Esto qué es? Esto es del principio de... Esto es donde estuvieron, ¿no? Encerrados. Voy a cargar partida otra vez. O sea, voy a ir un poco a lo loco. Aquí ya no hay nada más. A ver. La cámara, por favor. Pero bueno. Y con el Elden Ring tendrán que... En algún puto año, digo yo... A ver, si voy por aquí y voy corriendo... Digo yo que algún siglo tendrán que ponerlo. Entiendo que ahora con lo de... Hostias. Hay alguien tosiendo muy fuerte. A lo mejor se pasa por aquí todo, ¿eh? Cuidado que no se pase por aquí. Puede ser, ¿eh? No sé dónde cojones me he metido. Ah, no, va. Están gritando por gritar. Posiblemente algún tipo de palanca. Oye, o me he dejado yo un mapa... O hay que ser hijo de puta... Para hacer esto sin mapa, ¿eh? Aquí ya no queda nada. O sea, si esto lo han hecho sin el mapa... Hay que ser hijo de puta. Así te lo digo. Porque me parece una falta de respeto. O sea, no sé que me acuerde yo... De los 3.000 caminos estos... Cuando están plagados de monstruos. No sé. Y yo vengo, no sé si de este o del otro. Entiendo que de este. Media vuelta, señores. Media vuelta. Pues eso, tendrán que dar los datos en algún punto. No sé. Joder. ¿Tienes el revólver o qué tienes? Sí. Habrá que cargarse al bicho. No sé. Digo yo. ¿Dónde behind? Bitch. Justo cuando me he quedado sin balas, ¿eh? Y cuando este también se ha quedado sin balas. Justo, justo. ¡Oye! Y ahora viene otro. ¿Te imaginas así? Constantemente. Es que ya he entrado por muchas puertas. Ya no sé dónde cojones estoy. Ya no sé dónde estoy, tío. Me he perdido del todo. Dos años en recargar la puta escopeta. Por aquí está cual... Estoy perdidísimo ahora, ¿eh? Estoy perdidísimo. Bueno, pues eso. Que si se supone que van a dar la beta... Vale, esto es donde estábamos ahí. Se supone que si van a dar la beta a esta para que lo juegue la gente... Que podéis apuntaros. Creo que son los en PlayStation. Se supone... Que digo yo que con eso ya mirarán para ver cuáles son los requisitos de sistema. Quiero pensar yo, ¿no? ¿O van a seguir? Vale, por aquí vengo. Entonces por aquí ya no habría nada más. O sea, este camino lo hemos cubierto. Sí, pero no sé cuál es la... O sea, ¿cómo sé yo cuál es? Ah, ahora te me pones a lanzarme mierda. No sé, pongo aquí por poner. Pero no sé si hay algún sitio en el que me diga cuál es cuál. ¡Venga, hombre! ¡No me jodas! Eh... ¡Colega! O sea... Gratis, ¿eh? Gratis. ¡Hombre, tío! Vaya hostia, que no. ¿Qué parte de quédate aquí no hemos entendido? Es que no sé cuál es cuál. Incluso con este bicho aquí no hay nada más. Es que no sé cómo forzarle para... No, es que si no se quita el brazo... No sé, pone que no hay nada más. Pero aquí tienen que estar las estatuas estas. Lo que pasa es que... ¿Dónde va cada una? No lo sé. Tengo algún documento que me... Tendré que tener algo. No, a ver. El vídeo este. Estamos el 2 de diciembre de 1969. Me llamo Alan Garner y este es mi diario. 26. A ver. He contado 26 casos de desaparecidos que tienen relación con el instituto. Es que no sé si habrá que colocarlos en algún orden. Se distinguen. Más maña, socio. Más maña. Joder. Cuando quiera, ¿eh? Bueno, pues eso. Digo yo que tendrán que salir los datos. Ya si va a ir a los ordenadores, la gente lo va a estar utilizando. Digo yo que opción 1. Avisas a la gente para saber si va a poder jugar o no va a poder jugar esa beta. Aunque bueno, claro, si es Playstation... No sé, no sé. Pero vamos, tienen que tenerlo ya. No me jodas. El rastro de Leonard se pierde en 1921. No era aquí donde salían... Wow, estoy rayadísimo ahora. Me quiero pasar hoy el juego y no me va a dar tiempo. Sí, yo he visto la foto por algún lado. Pero me da que no va a ser en este. No. He descubierto en su despacho fotos horribles de personas desfiguradas. Debo encontrar su laboratorio. Voy a seguir a Friedman. No, esto ya lo tenemos. A ver... No sale la fuente aquí, ¿verdad? He podido registrar el laboratorio y según sus mapas... Mira, esta tuya. ...el envejecimiento no está aún terminado. Las fotos de criaturas medio-humanas muestran los distintos fracasos. Una larga exposición al sol provoca la mutación. Pero Friedman parece estar más preocupado por encontrar un antídoto que por el suero mismo. Vale, pero en ningún sitio me decía cuáles son las que tengo que poner en un sitio o en otro. Y no creo que me hagan ir a la fuente para verlo, por favor. Porque de hecho le he dado varias veces ahí a la X, entiendo que no. ¡Ay! No, no, no. No, 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 no. Estamos a 2 de diciembre, mis cojones. No. No. No sé, tío, no lo sé. Estoy rayadísimo, no sé cómo cojones... ¡Ah! ¡Qué rabia! No sé cómo hacerlo. ¿Las puedo recoger otra vez? ¿O ya me he quedado sin ellas? Me he quedado sin ellas, o sea, que entiendo yo que da igual. Y aquí ya no queda nada más. Entiendo que aquí no queda nada más significa que aquí no queda nada más. Hombre, pues te vienes conmigo, ¿no? Puto subnormal, o te vas a quedar por ahí. Es bobísimo, tío. Es bobísimo. Buenas, cuadrados. Miré ya de paso, te digo, lo de... Lo del este. ¿Cómo se llama, cojones? Estoy pensando, estoy ahora rayado con este tema. A ver. Lo del sorteo y en efecto. Sí que estabas. Sí que estabas, o sea, que te he devuelto, se supone que los puntos. Es que por aquí abajo no... O sea, me dice que no queda nada más. ¿Dónde puñetas es? A ver. Por aquí. Aquí me dice que queda algo, pero no sé qué queda. No gira la cara para ningún lado. Esto tiene pinta de ser una puerta que se abre, pero... Pero no sé. No veo nada, ¿eh? De verdad. Y va a estar aquí la clave y no sé cómo pasarlo porque no veo nada. No sé. No tengo ni idea, ¿eh? Si tengo que darle algo, si... Tengo una palanca. Tengo una palanca, pero no sé dónde la tengo que usar. Tengo una palanca. Ah, me hicieron raid. No lo he visto. No lo he visto. Gente, discúlpenme si me han hecho raid. No lo he visto. Gracias por la raid. No lo veo porque tengo el modo ventana este. O sea, el modo ventana. El modo pantalla completa y entonces pues no lo puedo ver. Pero muchas gracias. Muchas gracias, capo. Media Games por la raid. Muchas gracias. No sé qué estaban haciendo o qué. Disculpen por no haberles saludado antes o cualquier cosa. Pero es que ya digo, los tengo en modo... En modo... Completo. Pantalla completa. No deja este juego tenerlo en modo... En modo ventana. Y entonces sí que tengo para ver el chat, para leerlo, por si se escribe alguna cosa o algo en el móvil. Pero no me avisa ni de raids, ni de follows, ni de nada. Así que gracias y eso por la raid. Y nada, si quieren comentar, comenten. Bueno, tienen que estar, eso sí, 10 minutos. Eso lo tenemos por movidas... Para evitar, pues eso, lo típico, ¿no? Que se decía lo de la raid de odio, que no sé cómo estará funcionando todavía el tema. Pues tengo puesto que sean 10 minutos. Sobre todo en juegos como este, donde no controlo bien lo que está pasando en el juego. Es por aquí. O no. No sé si estás apuntando a dónde, socio, porque no veo. No sé si te has dado cuenta, pero si no veo... Me defiendo regular. Pero bueno, lo tengo puesto así. Sé que es un poco una putada. No anima, desde luego... A comentar para la gente que viene nueva. Porque tiene que esperar 10 minutos. Pero bueno, yo qué sé. Es lo que hay. La otra solución... Es coger y no tener ningún tipo de... Control mientras juego un juego que no puedo hacer prácticamente cosas. Entonces es una forma de evitar problemas. ¿Esto qué es? Aquí ya no queda nada más. Ah, no, vale. Era decorado. Me tengo que fiar más de este chaval. Pero bueno, gracias Cuatro Aos también por avisar. Y estamos jugando Oscure. Que no sé cómo se pasa de aquí. Que ya estamos en la parte final, pero no sé por dónde aquí. Pero si esto es lo de... Buah, chaval. Pero en serio, un puto mapa. Un puto mapa no estaría bien. ¿Dónde me lo...? Espero que me lo haya dejado. Porque como no tenga mapa el juego... Me cago un poco en su puta madre. De verdad. Te lo digo. Porque, hombre... Es que esto es lo del principio. Esto es lo del principio, tío. Vamos, el principio. De cuando hicimos lo del ascensor. Aquí ya no hay nada más. Tiene que haber una puerta. Hay una puerta por la... Por la que me había metido antes. Que habíamos salido de ahí. Que nos había golpeado uno de los bichos gigantes. Pero no sé cuál es ahora. Como hay tantas, ya no sé por dónde me he metido. Al menos hay una puerta. Y esto, que no sé qué es lo que hay que hacer. Sí, beben bastante de lo que sería el survival. A ver, esta es por la que yo he venido. Que es la sala grande. Efectivamente. Y sabe que aún queda algo, pero no me dice el qué. No me dice dónde puede estar. A lo mejor tengo que ir a buscar a Shannon para que ella me diga... Investiguemos este cuarto. A lo mejor tengo que hacer eso. No sé si tengo que golpearle algo. Es que no me dice nada. Realmente. Y no me ha parecido verle girar la cabeza en plan... Aquí hay un objeto. Y por aquí nada. Era por la zona de la derecha. Por la izquierda de ahí. Hemos venido del otro lado. ¿Qué puñetas es esto, tío? Espera. Me había parecido como que había mirado. Pero no. Sí, sí, sí. Está mirando. Está mirando para allá. ¿Por qué? Esto. No. Has mirado hacia abajo, socio. Ahora no me engañes. Te estoy viendo mirar hacia abajo. Mira. O es parte, a lo mejor, del personaje. Que mira hacia allá. A lo mejor es parte del personaje. Ahora está mirando hacia el otro lado. Me ha timado. Metimos salvajemente, tío. Es que esto tiene pinta de ser papeles o cosas. Pero no, no sé. No sé si meterle una hostia a la planta. Es que no... Lo mismo así se digna a hacer algo. Lo lógico sería que esto fuese una puerta. Pero le estoy machacando la X. Y aquí no pasa nada. No sé. Claro, luego como también está el bicho ese. Que creo que no le puedo matar. Y esto está como vivo, pero tampoco. Aquí ya no queda nada más. La madre que lo fue a parir. Es que está esto. Aquí ya no queda nada más. Pero me dice que ya no queda nada más. Parece un generador, pero no ha venido botones. Hombre, es que que me digas que no queda nada más, entiendo que me tengo que ir. Es inútil. O sea, si no, dime que te estás dejando algo. ¿No? Y aquí es que está mirando al generador. O sea, tendría que poner esto en marcha de alguna manera. Y es que este no se quita la... No se quita la mano. O sea, no puedo... No puedo dispararle. Si hubiese algo detrás, no puedo acceder a ello. El idiota este se va a quedar aquí otra vez. No, ya, paciencia, pero vamos. Se va agotando también. Y encima hay un cuarto que ya digo, me he dejado un cuarto todavía por hacer y no tengo ni idea de ahora dónde coño está. A ver. Que a lo mejor puede que en ese cuarto, ese cuarto sea la clave. Aquí nos habíamos metido antes. No había nada. Los otros están cerrados. Y aquí ya no hay nada más. Grita ese señor. Me vote. ¿Cómo? ¿Me vote? ¿Me voten? No falta ninguna cerradura. Esto tú no lo puedes abrir. Por lo tanto, tampoco. A ver. Qué forma de perder el tiempo, tío. Te lo juro. Espero que me haya dejado yo el mapa. Espero que me lo haya dejado yo. Porque si no, me parece lamentable. O sea, si esto no tiene mapa... Aquí ya no queda nada más. Aquí me dice que no queda nada más. Esto se supone que yo por aquí ya he estado. O sea, aquí no debería de hacer nada. Esto es de cuando nos encerraron. Que nos dejaron dormidos y nos metieron aquí. O sea, que es que esto no tendría que ser. Aquí está mirando, pero estará mirando el circuito de que no funciona. Pero no me dice nada. Vamos, no creo que te va a cruzar la palanca. Vale, bien. Por lo tanto, aquí tampoco debería haber nada. A ver. Más sitios. Aquí no hay nada. Y aquí entiendo esta cuál era. Por la que había venido. Esta es por la que he venido. Sí. Porque me acuerdo del chapapote ese. Y aquí es donde nos hemos metido. Que están las tres salas. O sea, que ya está. Ya está todo mirado en esta zona. ¿Dónde está la que me he dejado, macho? ¿Dónde está la que me he dejado? Me he dejado una y no sé dónde. Ahí. Que había uno de los que eran estudiantes. Nos lo hemos cargado con el láser. Y luego venía otro que era gigante. Que me ha dado una hostia. Porque le teníamos al lado. Y he dicho, mira, salimos de aquí. Pero entonces no sé. Y es que ahí mira el generador. Pero dice que no queda nada más. Al bicho gigante no se quita la mano de encima. Y si dices que no queda nada más. Entiendo que es que no hay nada más. Entiendo. Tiene que ser en esa habitación. Y luego está la otra. La gigante. Que me dice que queda algo. Pero ni gira la cara. Ningún sitio ni hace nada. Entonces no sé. Aquí ya no hay nada más. O me está engañando. Y hay algo más. A lo mejor es eso, ¿eh? Que es un mentiroso. Es un mentirosín. ¿Esto a dónde me llevaba? Aquí ya no queda nada más. ¿Esto me lleva por aquí arriba? A ver si era por aquí. Lo que te digo. No, no, no. Espérate. ¿Dónde estoy? Pues sí, sí, sí. Creo que era por aquí, ¿eh? Creo que era por aquí lo que yo decía. No en esta puerta. Esta puerta no es a dónde me llevaba. Esta puerta no es a dónde me llevaba. Estoy rayadísimo, tío. De verdad, ¿eh? Lo estoy pasando mal. No por terror. Sino porque no sé dónde cojones estoy. Era en esta puerta. Aquí a la derecha había una puerta, ¿verdad? Aquí, en esta. Era en esta. Joder, que no hay camino, tío. Me dice el compañero. Vale, vamos a ver. Estas puertas, ¿qué hay? Pero si yo aquí ya he estado. Si yo aquí ya he estado socio. Pam, 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 pam. Aquí ya estuve hace muchísimo tiempo. Y aquí también estuve. De hecho, ese estaría porque huí de esa zona. Pero bueno, vamos a cargarnos a este que aquí se supone que sí que hay algo. Ayúdame, ¿eh? No. Aquí ya no hay nada más. No, aquí ya no hay nada más. ¿Dónde es esto? Pues no es hasta el lado que yo decía. ¿Esto dónde es? ¿Ves? Es que... Estoy perdido, tío. Aquí ya no hay nada más. Está al fondo, ¿eh? Nos lo hemos dejado hasta el fondo. Aquí ya no hay nada más. Vale, esto era lo del principio, eso que digo. Joder, socio. Bueno, el directo de hoy es dar vueltas por las alcantarillas estas. Ese es el directo de hoy. ¿Vale? Que lo sepan ustedes. Es que a poco encima que te muevas... Ahí lo tengo por si acaso. No sé dónde estoy. ¿Dónde me he metido? Aquí ya no hay nada más. Vale, era de aquí donde venía, ¿verdad? Que yo creía que este era el camino, pero no. Y esto es por donde habíamos entrado, ¿verdad? Hay una puerta, tío, que no sé dónde está. Eh, sí, ¿no? Era por aquí. ¿Por dónde hemos venido? Ya no sé dónde estoy. No sé dónde estoy. Entiendo yo que a más plantas, más será... Mira, socio, dime qué cojones falta por aquí. O sea, no me toques los huevos. Es que no veo nada. No veo nada, de verdad. Es que no lo veo. Me dices que queda algo, pero no sé qué coño queda. O sea, estoy por buscarlo, tío, la información. Porque es que no me jodas. Queda algo, pero el qué. No gira la cara. No gira la cara a ningún sitio. Le estoy machacando la X. O sea, que me podría decir al menos, no sé... Hay un puzzle, hay un algo. Pero es que no me dice nada. Paso por encima de las cosas que hay en el suelo. Y de verdad, ni veo brillar nada. Me meto por aquí intentando a ver si hay alguna puerta. Y ahora me dicen, no, es que tienes que pegarle a un tentáculo. Oye, socio, te puedes ir a tomar por el culo un poco. No lo sé. Esto es una puerta. Es que esto se va a abrir antes o después. Pero no sé qué quieres que haga. ¿No me dejas interaccionar? No sé dónde coño quieres que haga lo que sea. No lo entiendo, tío. De verdad que no lo entiendo. ¿Dónde cojones es? ¿Dónde cojones es? Uf, estoy rayadísimo. Dadme cinco minutos más y si no lo busco. Si no lo busco. Porque no me parece bien. O sea, es que porque como puede ser que realmente aquí esté habiendo un problema. Pues no me inspira confianza. Porque sé que tiene que haber... Es que me estoy dejando una puerta. Es que sé que me estoy dejando una puerta. Pero como no tengo mapa... Porque no sé si no lo hay. O no sé si es que no tal. A ver. Es que el sitio donde venía el monstruo ese gigante no tiene sentido que sea. Era una puerta que estaba por la derecha. Pero no es esta. A ver. Vamos para atrás. Retrocedamos. Retrocedamos. Vamos a retroceder. Vamos a retroceder. Vamos a hacer las cosas bien. Vamos a peinar área bien. Si en cinco minutos no lo he pillado... Miro a ver qué cojones. Porque no sé si puede ser un error del juego. De que el juego te quiera pedir magia. En un punto. Entonces si eso lo miro. No sé el qué, tío. No lo veo. Estoy dando a la X en todos los lados. No lo veo. No giras la cara. No lo sé a qué te refieres. Quedará algo, pero no sé a qué. Le puedo dar una hostia a lo mejor a los tentáculos. Pero vamos. Por abajo... Hemos dicho que esto era punto sin salida. Me dice que no hay nada más. Por lo tanto, no tendría que pensar que aquí hubiese algo más. Y esta de abajo era... Al bicho este. ¿Eso puede ser una palanca? Eso es para la palanca. Mira, me cago en tu puta madre. Joder, de verdad. ¿Te puedes venir? Gracias. ¿Qué hace? Pues que me cago en la puta que lo fuera. Ven aquí. Es bobo. Es bobo. Es bobo. Es bobo, tío. Es bobo. Quédate aquí fuera. Quédate aquí fuera. Nada, nada. Ya está, ya está. Ya lo he visto. El juego es imbécil. El juego es imbécil. Ya está. Porque ahí es donde está la palanca. Pero aquí ya no queda nada más. Aquí ya no queda nada más, pero ahí está la palanca. El bicho no parece que quite la mano, pero aquí es donde está la palanca. Y tengo un personaje que a poco que te acercas, o sea, tengo que hacer así. Y nada, ya hasta que lo mate. Entonces vamos a coger por lo menos la pistola. O no sé si tirarle una granada a ver qué pasa. Si se muere o algo, yo qué sé. No sé. Vaya mierda de granada. Bueno, tenemos 24, así que yo qué sé. ¿Tenemos pistola normal? Venga, vieja pistola. Y a tiros. ¿Por qué? Ahora quita la mano. Ahora quita la mano. Antes tres cuartos de hora al lado y no quitaba la mano. Y ahora la quita. Tócate los cojones. Que me atacan, que me atacan, que me atacan. Que me atacan. Uy. Casi. Ahora sí, ¿no? Ahora sí que la quitas. No puedo pasar. Es que además estaba seguro. Digo, por eso intentaba dispararle antes. Porque digo, por lo general, cuando nos hemos encontrado a estos bichos... Cuando nos hemos encontrado a estos bichos, lo que ha pasado es que... Este... Custodiaba algo. Que es lo que pasaba con la trampilla y por eso me he acercado a él. Bueno, pues... Las balas regular. Os voy informando. No quiero salir a por el otro. Tengo algo más débil que la escopeta. Tiene la escopeta mala. Podría usar la escopeta mala, pero no. No la tengo aquí. Y el revólver, ¿qué le he dado a los dos? Yo tenía dos revólveres. No. Yo tenía dos revólveres. Juraría. A lo mejor le he dado a los dos. Bueno, pues con la escopeta. Otra vez. Venga. Y ahora... Ahora puedo colocar esto aquí, ¿verdad? A ver dónde... Uy, estoy mirando en el inventario que no es. Pero le he intentado pegar varias veces. No quitaba. Ya lo sé, ya lo sé. Ya está, ya está, ya está. Me dices, aquí queda algo más, pero no me das la opción de hacer nada. Es que que me haya dicho que no hay nada más y que tuviese ahí una palanca... Es que tócate los cojones, ¿eh? Tócate los cojones. A ver, chico, ¿por qué has soltado la escopeta? ¿Eres bobo o qué te pasa? Vale, y ahora tenemos que tirar para allá. Parece un generador, pero... No me palanca ni botones. Vale, no hay nada más aquí. Aquí ya no hay nada más. Pero de verdad, ¿o eres como Sanon? Te vamos a explorar este cuarto. Esa es la ayuda que me vas a dar, socio. Vamos a meterle un guardado, tío. Qué puto asco, de verdad. Qué asco. Y mira que era lo obvio que es lo... ¿Y el compañero? ¿Se ha pirado o qué pasa aquí? Mi compañero ha decidido que era mejor dejarme solo. Se habrán ido... Estarán todos abajo. Estarán posiblemente todos abajo. Voy a guardar partida. Eh... Cuestionable esto, ¿eh? Cuestionable. Muy cuestionable lo que acaba de pasar. A ver. Éxito al guardar. Vamos a ponernos esto aquí. ¡Buah, madre mía! Que nos vamos a pasar el juego. No puede ser. Estoy emocionado, tío. Después de 20 minutos de no hacer nada. A ver, por favor. Que digo, no sé si va a haber algún conflicto de intereses por aquí. Pero, de verdad, eso está malo. No sé si es cosa mía. Pero a mí que cojan un juego y te digan... Aquí no hay nada más. Que sea su función especial. Decirme, aquí no hay nada más. Diga, aquí no hay nada más. Y si que hubiese algo... Es como... Socio. Mentiroso. Tú sí que no vas a comenzar a mutar. ¡Payaso! La ha destruido. Bueno, Rick Andy. Un momento. Ahora mismo os digo... Que tengamos el vídeo... La va fuerte, ¿eh? Ahí va. Y el tentacle ese... El juego del calamar. Es que gratis, ¿no? Mira, todos en la putísima mierda. Tú, tú, tú... Ay, me duele. Me duele mucho. Todo es así. Vale. Entiendo yo que esto será previa a la batalla. Ya digo, estamos haciendo el directo. Buenas a todos. Había supuesto al ver a Rick Andy comentar que me había hecho una raíz. No veo las raíces, ¿vale? Las tengo... O sea, como el juego está en modo pantalla completa, para ver el chat y todo eso tengo que tener el móvil. Entonces, no me fijo a veces, porque, claro, en el móvil solo me sale el chat lo que se escribe. No me sale si alguien sigue, si alguien hace una raid o cualquier cosa, no me sale nada de eso. Pero bueno, muchas gracias por la raid. Bienvenidos a todos. Estamos jugando a oscure. Un juego para nada. Toca pelotas, en cierto sentido, porque este señor que estamos manejando, nosotros nos coge y tiene la función especial de decirnos, oye, aquí quedan cosas por hacer. Y yo digo, ah, vale, quedan cosas por hacer. Entonces, vamos a hacerlas. Vamos a tener eso en cuenta. Vamos a hacer las cosas que nos faltan. Y luego resulta que te dice también, aquí ya no hay nada por hacer. Y tú piensas, entonces no queda nada por hacer. Vale, eso está bien. Podemos irnos. Y te lo dice eso cuando hay cosas por hacer. Entonces dices, vaya tremendo hijo de puta de personaje que nos han cascado aquí. Pero bueno, bien. ¿Qué clase de Silent Hill es este? No, no, este no es. Ya querría ser Silent Hill. Que os haja ponerse a estudiar, por supuesto. Por supuesto. Ya me he terminado el juego del calamar. ¿Qué tal al final? ¿Te convenció o no te convenció? Calamardo. Bien o mal. Y entonces, bueno, pues nada. Este es un juego que realmente, a ver, tal. Tiene cosas muy interesantes, pero cuesta de jugar. Cuesta. No se hace querer fácil. Pero bueno, tienes a cinco personajes. Están en una escuela. Hay estudios, digamos, un poco turbios con los estudiantes. Y ya está. Y es un poco la base del juego. Vamos a guardar porque entiendo yo que este será el último guardado que tendremos que hacer. Imagino que ahora ya es batalla final. Así que, por si acaso voy a guardar en otro. Munición y botiquinas de primeros auxilios. ¿Ves? Esto que dice, aquí ya no queda nada más. Me lo ha dicho en un sitio donde tenía que dar una palanca. Y digo, hay que ser tremendo bastardo. Pero bueno. No sé si van a entrar todos. No sé si van a entrar algunos. No sé cómo va a funcionar esto. No sé cómo están de armas. No tengo ni idea. Es que están todos fatal, tío. Tómate un botiquín. Esta tiene la habilidad especial de decir, exploremos este cuarto. Esa es su habilidad especial. ¿Y ahora qué está mirando este? Ahora está mirando algo por ahí. Ahora miras cosas. La mochila. Pues muy bien. A ver, muchacha. Cúrate tú también. Tú, el amigo del gorro. El amigo del gorro. Está bien, el amigo del gorro. No tiene que curarse. Muy bien, vamos. Esta sí. Esta tiene que curarse. Vaya, estoy como nueva. Perfecto. Muchas gracias. Y ahora, armas y cosas de esas. Que no sé ni qué tenéis ni qué es lo que pasa. Buenas, Saini. Voy a comer y descansar que no puedo con la vida. Oye, Saini, pero ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Mejor a T si es constipado. Hola, Saini. Adiós, Saini. Si era... Es que como habíamos hablado de catarro, no me acuerdo si eras tú que lo tenía también. Yo de eso ya ando mejor del catarro. A ver, ¿tú qué tienes, señora? Usted... Hostia, ¿qué tiene usted? Oye, he guardado, ¿verdad? Sí que he guardado. ¿Por qué tengo otro disco aquí? A ver. Sala de la puerta. Entiendo que sí, he guardado. Porque además es tres minutos más tarde. ¿Qué escopeta tiene? Pistola con una linterna. Ah, pues no sé. Parece una pistola rara. Vale, ok. ¿Tú qué tienes? No, tú tienes lo que tienes que tener. Tú. Tú no tienes nada. Esta chica no tiene nada. Alguien, que le dé algo. El láser. True the laser, muchacha. Pa' ti. Que no sé usarlo. A lo mejor tú sí que sabes. Tú. ¿Qué tienes? Vale, te acompaño. A ver. No, tú no. Tú. Vale. Tú tienes un revólver potente, pistola automática y una escopeta. Así que si Kenny no tiene nada, a lo mejor habrá que darle algo a Kenny. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Tiene una linterna. Posiblemente con una linterna y con un bate pueda hacer frente a un montón de problemas. Pero también tiene una escopeta, que se lo había callado el muy perro. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué me sale? Ah, no sé. Digo, que me sale ahí arriba a la derecha algo. ¿Con Kenny me sale? No sé. Bueno, en fin. Vamos adentro a ver qué pasa. Hemos guardado partida, así que si eso... Que ni ese muere fijo, efectivamente. Pero bueno, ¿y el bicho este qué? Pues al final sí que va a ser más Resident Evil de lo que creíamos este juego. Y luego tienes a los niños del coro, que están cantando todo el rato. Entiendo yo que esto es posfinal. Viene Kenny... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí! A ver, ¿puedo buscar la vida? Gracias. Vale, eso pota cosas. Habría que moverse. Vale, tengo que dispararle a los tentáculos. ¡Coño! ¡Luz! ¡Más luz! ¡Más luz! Vale, y eso nos insta... Y aquí no ha pasado absolutamente nada. O sea, aquí no ha pasado absolutamente nada, chicos. Vale, solo viene uno conmigo, que era la duda que tenía. O sea, que puedo venirme con este y ya está. No necesito ir con más gente. Al final no hemos usado la granada. Me cago en la puta. O puedo usar el láser. Puedo usar el láser. A lo mejor quito más. Vale, ok. ¿Tú qué tienes? Revolver. Yo creo que el revólver... Coño, si el revólver... Entiendo yo que... Norma de los videojuegos. Es el arma más potente del mundo. Si no puedes con eso, yo ya no sé qué cojones hacer con la vida. ¡Ah! Que no me pegue. Señor, que no me pegue. Entiendo qué hace el ataque ese. Vale, y ahora nos tenemos que quedar en la luz. Corre a la luz, corre a la luz, Caroline. Corre a la luz. Efectivamente, tenía toda la pinta, ¿verdad? Uy. Y entonces habrá que ir jodiéndole los tentáculos. ¡Vaya hostia! Nos acabamos de llevar, socio. Usar. Y ahora imagino que hará otra vez lo mismo. ¡A la luz! ¡A la luz! ¡A la luz! ¡Corran a la luz! ¡Joder! ¡Pavo! ¿Te has curado? Te has curado, ¿no? Sí, creo que te has curado. Es que no sé a dónde tengo que disparar. Es que el fijado automático es hacia allá. Bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Estoy como nuevo. Bueno, como nuevo, como nuevo, tampoco. A ver. Hay que pillarle el truco al bicho este como funciona, ¿eh? Pero es que si me muevo... Pero esto sirve para algo. Esto sirve para algo. Es que a lo mejor no sirve para nada. Es que a lo mejor el tema es que no sirve para nada. Y el otro, ayúdame. Pero no hace nada. ¡Socio! ¿Quiere ayudarme, por favor? Es que esto no puedo pasar por aquí, ¿no? Pero no se dispara. No dispara a ningún sitio. O sea, entiendo que tendré que dar a los tentáculos. Pero no. Pero si no le dispara a los putos tentáculos... ...va a estar difícil, la verdad. A ver, ¿puedes dar a los tentáculos por saber? Quiero saber si puedes dar a los tentáculos, hijo. Voy a cargar partida ahora, pero... Pero ¿puedes dar al puto tentáculo, por favor? O a la cara, o donde quieras dar. Pero ¿quieres apuntar a algún sitio? ¿Vos he fijado automático a ningún lado? La verdad es que bastante bien. Socio, ¿qué quieres que haga con la vida? Te lo juro que yo en este videojuego hay cosas que de verdad me fascinan. Le disparo a él. Lo lógico sería disparar aquí. Pero sí... ¡Ah, que sí! ¿Puedo pasar o no puedo pasar? No sé, no lo entiendo. Cargar partida. No lo entiendo. Me supera a veces este juego, ¿eh? Anda, la publicidad de Monster que tiene aquí este juego. Ojalá, ojalá, ojalá me diesen el lanzacohetes. Y no está exenta de frases, tipo... Te dije que te mataría a personajes de sección. Yo creo que acá el videojuego del calamar no le gusta. ¿Es la pistola de láser o el láser? No lo sé. Está desquiciado. Hombre, es que me está jodiendo. Es que está jugando mal conmigo el videojuego. Me está queriendo hacer daño. A ver, ¿puedo pasar al otro puto tentáculo, tío? Y desde aquí puedo... Y yo me tenía que suponer... Claro, claro, claro. Vale, cargar partida. Vale, vale, vale. Teniendo en cuenta que sois todos aquí, los aquí presentes, los cuatro. Un atajo, hijos de puta, que no me vais a ayudar porque tenéis una guía. O sea, que bastante permite poder moveros. Quiero que os quedéis aquí. No puedo darle al botón de quedarte aquí. Mierda. ¿Y si quiero pelear esto solo o qué? ¿O no me está siguiendo nadie? Vale, ahora no me está siguiendo nadie. Creo que es mejor así. Creo que es mejor así. Porque no tengo que estar preocupado y yo me meto todos los botiquines. Creo que es la mejor opción. Esos que ni vengan, ¿eh? Que no los quiero aquí para nada. Para nada. Me quedo yo solo botiquines. Yo creo que en algún momento uno de los niños ha dicho bullshit. De esos que están ahí cantando. Creo que lo ha dicho en un momento. Y podría estar un poco de acuerdo con el tema del juego. Dos años y medio en recargar, ¿eh? Dos años y medio. O cosa así. Más o menos es lo que tarda. Creo que se viene a gastar. Ahí, ahí, ahí. Que me pega, que me pega. De entrada esto, de entrada esto. Cuidado, cuidado, tentacle. ¡No! Ya lo habíamos conseguido. Vale, hay que pasar. Pero es que me hace daño y no sé por qué me hace daño ahí. Voy a intentar cargarme el otro primero. Porque a fin de cuentas, si me cargo el otro, ya sabemos cómo se hace. Vale, ya está. Ya sabemos, ya sabemos cómo va esta vaina. Hay que cargarse este. Pero claro, es que aquí... Aquí me hace daño automáticamente. Aquí me hace daño automáticamente. Entonces, ahora nos metemos aquí. Recargar. Y si hacemos primero estos, que son los problemáticos... Oye, socios, fija. ¡No! Se ha movido, tío. Se ha movido. Súper intuitivo todo. ¿A que sí? ¿A que es increíble? Ya, claro. Pero si... A ver, si el tema sería... Si estoy tocando... ¡Está muerto! Si estoy tocando lo oscuro... Uy, entiendo yo que me quite vida. Pero si he limpiado las zonas que se supone que están accesibles... Si las he eliminado... ¿Por qué cojones sigue estando oscura esa zona? O sea, al final tengo que meterme por ahí por huevos. O sea, no hay forma de iluminar esa zona. O sea, yo si me cargo los dos tentáculos que hay aquí... Aún así... O sea... Equivo un poco como puedo. Se me mueve esto. Lo cual bien... Y ahora corremos y hacemos así. Y no, tenía que haber recargado. Esto ha sido culpa mía. Esto ha sido culpa mía que tenía que haber recargado aquí. Y ahora tendrá que aparecer una luz. Recargar. Pero vamos, es eso, ¿eh? ¿Habéis visto un juego alguna vez más intuitivo que este? Porque yo no lo recuerdo. Vale, y entonces ahora esto lo recargamos. Voy a tomar uno de estos porque puedo. Ya no sé dónde... ¿Cuál es el tentáculo que hay que romper? Este. Si puedo pasar. Si no puedo pasar, no. Si puedo pasar... Me estoy quedando sin balas. Por cierto. No sé cómo decirlo, pero me estoy quedando sin balas. Y ahora tenemos un problema porque estamos en nueva fase. Y solo tenemos una bala. Tenemos... ¡Ah! ¡Ah! Señor, estaba mirando cosas. Y ahora... ¿Ahora qué? No, aquí hay otro. ¡Ay! Ya está. Reventa, Easy. Easy peasy. Vamos a la primerísima, ¿eh? Ha sido una cosa de mentir lo bien que lo he hecho. Estoy tocando lo oscure. Como el videojuego. Es su nombre. Buah, nada. Ha estado facilísimo, ¿eh? Pues nada, Rick Candy. Que vaya muy bien la comida. Que lo disfrute usted. Y gracias por la raíz. Muchas gracias. Buah, habéis visto, ¿eh? Qué forma de superar esto. Ha sido tremendo, ¿eh? Qué barbaridad. O sea, desde el principio el videojuego controlado. Y me tendrían que dar ahora varios logros, entiendo. ¿Habéis visto lo bien que...? ¡Hostias! Pero le da la luz. Pero te da la luz y te mueres. Ah, pues a lo mejor no, ¿eh? Pues a lo mejor no. A lo mejor yo no contaba con esto. No. Vale, bastante gratis esa, ¿no? Esa era inesquivable, entiendo. O tengo que aguantarle. ¡Le está dándola! Hombre, explícame cómo esquivo eso. ¡Me lo explicas! Me estoy quedando sin láser. Me estoy quedando sin through the lasers. Lleva dándote el sol tres cuartos de hora. Ahora de repente ha dicho que me está dando el sol. ¡Brillo! ¡Soy un vampiro! Claro, cuando lo sabes, cuando lo sabes es muy fácil. Que no le avisaron que estaba muerto. Y de repente se lo dijeron y dijo... Coño, es verdad que si la luz me da, me mata al instante. ¡Es un alien! ¡Mira, tiene el cráneo de Indiana Jones y la calavera de cristal! ¡Clarísimamente! Es una referencia. Siendo un juego que salió 22 años antes. ¡Le han dejado al pobre gorroso! ¡Todo ahí, tío! Separado del grupo. Pero bueno, ¡toma, toma! Logro desbloqueado. Fin, logro desbloqueado. Alumno de honor, logro desbloqueado. Regalo. ¡Madre mía! Será por logros. Pero bueno, ¿pero qué es esto que me han hecho? Al pobre gorritos, tío, que le han dejado ahí suelto. Bueno, pues nada. Oscuro he superado. Entiendo yo. Ahora sale otra vez otro bicho, pero no sé. Ahora resulta que no hay suficientes curas para todos. No, van a infectar a gorros. ¡No! ¡No! ¡Gorritos! ¡Ha caído! No sé si esto tendrá copyright. Así que mira, ¿sabes qué? Por si acaso. Vamos a coger. Y vamos a hacer así un momento. Vale, creo que no deberíais oírlo vosotros. Creo que vosotros no deberíais oír ahora la música. Porque ya digo, me fío poco. Es que veo mucha guitarra eléctrica. Veo que Benjamin Lucas y toda esta gente se están poniendo muy a tope. Se han venido muy arriba. Voy a comprobar un momento por si acaso. Que no sé. Es que claro, no lo veo ahí. Vale, está puesto como silenciado. Así que no debería haber problemas. Perfecto. A ver, el juego. Sí que es verdad que tiene cosas que me enfadan mucho. Pero también tengo que decir que es un juego que intenta innovar. Intenta meter cosas bastante chulas con eso de tener a varios personajes. El hecho de que tengas que tener la munición repartida si quieres varios. El hecho de que sea por vidas. Como funciona este juego. Tú puedes acabar el juego solo con un alumno vivo. Y si no, pues game over. Si te matan a todos. Me parece que mete muchos elementos muy interesantes. No sé cuánto presupuesto cuenta un juego como este. No sé si lo ha hecho, por ejemplo, una persona suelta en su casa. Aunque sea de PC2 y tal. Aquí hay muchísima gente. Pero bueno, no sé el dinero que tendrá este estudio. Entonces, a nivel de, ya digo, de intentar meter cosas distintas. Siendo un survival horror y todo eso. Porque la historia, pues es una historia que ni fun y fa. O sea, simplemente la historia... No es que os la vaya a resumir. La historia es alumnos en el colegio. Bueno, hay desapariciones extrañas. Y resulta que los profesores y algunos estaban haciendo pruebas para intentar buscar la inmortalidad. Y usaban a chavales del instituto como especímenes. Estos se ponen a buscar en el colegio y matan a, se supone, a todos los monstruos para abrirse paso. Y acaban con el señor que estaba investigando todas estas historias. Y dices, joder, ¿cómo lo has resumido? No, es eso. No hay más desarrollo de personajes, lore oculto, a este le pasó no sé qué con tal cosa. No, no, no tiene nada que ver. O sea, es eso. Simple y llanamente. Eso. Es el juego. O sea, la historia simple de cojones. Que no me desagrada. Porque puede ser la experiencia, puede ser el videojuego y tal. Entonces, a nivel de videojuego, en ese sentido, yo creo que muy bien. Porque te han metido a todos esos personajes. Y han intentado un poco, pues, hacer que te lo puedas disfrutar con distintas habilidades. Pero sí que es verdad que las habilidades son un poco pobres. No está bien metido. Por ejemplo, el caso de Xanon, que nos diga, exploremos este cuarto, ¿vale? Aquí el otro, el compañero, el Josh, cuando ha cogido y... Y se ha puesto a decir que aquí no había nada cuando había algo. Hay cosas que no están bien metidas. Este de las cerraturas sí que es verdad que dices, bueno, pues, hombre, las cerraturas un poquito antes. Sí, bueno, un poquito antes. ¿Y qué? O sea, ¿y qué? En modo especial para desbloquear el bonus. En modo difícil para desbloquear el bonus. Making of, como se hizo oscure. Mira, esto me interesa, sobre todo para cuando haga la review. ¿Este es el final? Vale, bien, no se oye. Bueno, aquí podéis ver. Como a lo mejor la música sigue siendo tal que así, lo vamos a seguir dejando... Ahora, está súper guapa la ropa, ¿eh? Del colega. En eso, no te voy a negar, que mira, el juego no sé, pero lo que es la línea de camisetas me gusta bastante. Y bueno, pues aquí un poco, pues entiendo yo bocetos y todas esas cosas, como lo fueron desarrollando. Si a alguno le interesa el tema aquí de creación de los videojuegos... Pues mira, así un poquito le making of. Ese sí que me asustó, ese señor, cuando apareció, ¿eh? Ese está puesto con mala hostia. Pero bueno, esto ya me lo miraré yo. A no ser que os interesase, pero si no, pues lo pondría, pero bueno. ¿Y esto qué es? Work in progress? Real time. Esta chica no estaba en el videojuego, ¿eh? A ver qué escenas nos ponemos, ¿eh? Learned about oscure. Al principio un poco, ¿no? Pues viendo como los muñecos y todas estas historias. Ahora mismo, de hecho, no hay sonido. No recuerdo yo haber hecho eso jamás, pero bueno. Ideas así que podrían tener. El prototipo, el trailer. Pues esto sería el contenido extra. Realmente es un juego que, si sabes lo que tienes que hacer, yo creo que en tres horas te lo puedes pasar. Porque hay mucha vuelta absurda que hemos dado. Vale. Y luego esto, esto y esto. Has desbloqueado el bate especial. Bueno, te encuentras volviendo a jugar a oscure en modo especial. Y has desbloqueado el láser. Ok. Vale, pues está terminado. Nos lo hemos pasado. Los logros, lo que me queda, ya serían los modos difíciles. Matar a tres enemigos con una granada. Esas cosas que, bueno, pues tendré que mirar a ver dónde puede haber esos enemigos y tal. Y el modo especial, ¿qué? Porque partida nueva. Ah, vale. Partida nueva esto y modo especial tal. O sea, digo, porque si hay un nivel más difícil estará en partida nueva. No, directamente es el modo especial. Ok. Pues nada. Estaría, chicos, gracias por haberlo visto. Hemos terminado oscure. Bastante simpático el juego, quieras que no. O sea, es un juego que, ya digo, con sus más y con sus menos, por lo menos veo interés en querer hacer algo a nivel mecánico. Y eso me parece bien. Que no sea lo mismo, que no se limite exclusivamente a lo que sería el Resident Evil clásico o un Silent Hill que intente meter mecánica. Eso me parece muy bien. Así que lo vamos a dejar. Voy a poner a los niños del coro, que no los estáis oyendo, por favor. No conozco a nadie, tío, que esté en directo. No conozco a nadie. Con la diferencia esa del 10%, ya digo. Bueno, pues eso. Lo dejamos. Muchas gracias a todos los que habéis estado. Muchas gracias por los comentarios. Muchas gracias, Rickandy. Podéis seguir a Rickandy, Rickandy Games. Podéis encontrarle en Twitch, si queréis. Y nada, gracias a todos los que habéis estado aquí comentando para que sea un poquito más interesante y divertido el directo. Gracias, gente. Espero que les haya gustado. Que les haya sido útil. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.